Muy buenos días chicos, me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Hoy estamos en nuestra clase de medio natural, con toda la energía y todas las ganas porque pues yo veo a algunos ahí con sueño que está pasando. Y estamos el día de hoy en 11 de mayo. Hoy vamos a trabajar dos páginas de nuestro libro. Para eso yo le iré indicando a cada nene, pueda como siempre les he dicho, pueda que alguien hoy no pase, pero mañana sí va a pasar, pero pasado no, pero pasado sí, pero de que pasa, pasa, no hay problema. Entonces necesito que por favor, por favor, nos ubiquemos en la página 96, en la página 96 del libro Medio Natural de Michoana. Así que pilas chicos. Muy bien chicos, entonces miren pues, vamos, dice que estamos en la evaluación número 2 del segundo bimestre. Entonces vamos a hacer esto. Donde dice nombre, vamos a escribir el nombre de cada uno de ustedes, no el mío, de ustedes. Por ejemplo, vienen ustedes y si mi nombre es Santiago Ovalle, por ejemplo, que no es mi nombre, ¿verdad? No es de Santi. Va a venir Santi y va a colocar Santiago. Así lo van a hacer ustedes acá donde dice nombre, Santiago Ovalle. Pero el nombre de ustedes, no el de Santi, no el mío, el de ustedes. Y van a escribir donde dice fecha, vamos a escribir 11. Les voy a escribir yo la fecha para que vean 11. 11 de abril, ay, 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 11 de abril del 2021. Aquí me está faltando una coma. Ahí estamos. Sí, hoy es mayo, no abril. Ay, ¿dónde ando yo ustedes? La misa anda como enamorada, es cierto. Mayo, 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 mayo. Ahí estamos, mayo. No, hombre, si ustedes sí me ponen. Ya saben, señor silencio está cerca. Entonces vamos a hacer caso, chicos. Cuando un nene esté hablando, vamos a escuchar al nene. En este momento vendrá Krista Guzmán, para que veas que sí miro los mensajes, Krista. Dinos qué dice el número uno. ¿Qué dice, princesa? Sí. Los seres vivos se nutren y se relacionan con su ambiente. Entre los seres vivos están, A, los animales y las plantas, B, el suelo y el agua, C, las rocas y el aire. La A. ¡Ah! Muy bien. Eliani, ¿qué dice la número dos, Eliani? Dice. ¿Me dicen el cone en Cercero, la uno? Ejemplos de tres. No vivos son el aire y el agua, el perro y el gato, la rosa y el tulipán. Ahora voy con Soar. Soar, contame qué dice la número tres. Soar, ¿qué dice la número tres? Dime. Dice, ¿qué debes? Mis, nos puede enseñar quién es la número dos. Para que la... Vamos a ver la número tres. Voy con la número tres de nuevo. ¿Qué debes hacer para que las bacterias presentes en tus dientes no los dañen? A, cepillarlos una vez al día, B, cepillarlos solo antes de dormir, C, cepillarlos después de cada comida. ¿Cuál es la correcta? La C. A ver, la número cuatro. Voy a empezar a decirles yo y ustedes me van contando, ¿sí? Son pequeños organismos que viven principalmente en el agua. ¿Cuál hay que encerrar en la tres? En la tres... Tienes que encerrar lo que deben... Tropilas, chicos. Son pequeños organismos que viven principalmente en el agua. Algunos son capaces de elaborar su propio alimento, pero muchos se alimentan de otros organismos. ¿Será la A, la B o la C? La A. La B. Es la B. Muy bien. Es la letra B. Es decir, escuchen por favor, escuchen mis amores. ¿Cómo me puedes ayudar solo en algo que hay? Dice la cinco. ¿Cuáles de los siguientes animales caminan para desplazar? La B. La B. Escuchen, por favor les digo, escuchen primero mis amores. A, elefante y hormiga. B, loro, tucán. O la C, ballena y delfín. Caminan. La B. Caminan. La C. ¿Qué animales caminan? La A. La A. Muy bien. La C. La A. La C. La C. Voy con las seis, chicos. Son animales que tienen el cuerpo cubierto de plumas. A. Elefante y hormiga. B. Loro, tucán. C. Ballena y delfín. La B. Loro, tucán. Loro, tucán. Loro, tucán. Loro, tucán. Muy bien. Loro, tucán. Loro, tucán. ¿Cómo se clasifican los animales cuyas crías se desarrollan y crecen dentro de un huevo hasta el momento del nacimiento? A. Vivíparos. B. Ovíparos. C. Ovivíparos. Vivíparos. Vivíparos. Ovíparos. Ovíparos. Muy bien. Ovíparos. Ovíparos. Sí, ocho. Dice, es la parte que le permite a algunas plantas reproducirse. A. Flor. B. Raíz. C. Hojas. A. A. Excelente. Encerramos en un sitio. Dicen las nueve, chicos. ¿Cuál es la parte de la planta que contienen las semillas? A. B. B. Raíz. Y la B. La C. La C. La B. La B. La B. Dicen esa parte, sí tenía razón porque esa puse. Ah, lo hiciste correcto entonces. Sí. Calidad, calidad. ¿Cuáles son? Sí, sí, nos pasamos a la siguiente página, ¿sí? No sé. Eso no me puede decir la, la, la del ocho que hay ahí también. Es la parte de la planta que le permite reproducirse. Es que solo me dejó dos atrás porque usted va muy rápido. ¿Dónde te quedaste tú? En la, en la, en la cuatro, en la ocho y en la nueve. Ah, regreso con la cuatro, mi amor. Dice que son pequeños organismos que viven principalmente en el agua. La respuesta correcta, la respuesta correcta es la B, donde está la bacteria de color celeste. Ya, mis. ¿Ya? ¿Cuál otra me dijiste? Sí, vamos con la diez. La de la, el ocho. Ocho. Es la parte, escúchame mi amor, escúchame. Es la parte que le permite reproducirse. ¿Será la A que es flor, será la B que es raíz o será la C que es soja? ¿Cuál será? Raíz. ¿Es así? ¿Es la B? No. ¿Es la C? No. ¡Ay! Es la A. Es la primera, mi. Es la ocho, no, estoy hablando de la número ocho. Estoy hablando de la número ocho. Es la, es la diez. No, estoy en la número ocho. Mira, pues, los que están en la diez, solo espérenme, solo regresé por un compañerito que se nos había quedado, ¿sí? Espérenme ahí. Y en la nueve. Y en la nueve, dice, ¿cuál es la parte de la planta que contiene semillas? A, tallo, B, raíz, raíz o C, fruto. ¿Cuál será, mi amor? Fruto. Fruto. Entonces, la encierra es donde está la C, ¿sí? Sí, yo en la diez la puse la B. ¿Estamos? ¿Puedo continuar? Sí, yo en la diez la puse la B. Solo que me esperen, mi amor, ya voy en la diez, ¿sí? Solo espérame un poquito. ¿Ya puedo irme a la número diez? ¿Sí? Sí, mi. Ok, déjame una vuelta. Encerramos la C. Sí. ¿Ya la encerraron, chicos? ¿Ya? Sí. Once, chicos. Vamos con la once. Escuchen muy bien. Los animales son seres vivos que, vamos a ver qué dice la A, elaboran su propio alimento. No, solo las plantas. B, se alimentan de otros seres vivos. O C, se alimentan de otros organismos causándoles enfermedades. ¿Cuál es la A? La B. La B. La B. Muy bien, primero. B. La A. No, es la B. La A no dice porque elaboran su propio alimento. Y los animales, si tú ves una tortuga, no se va a alimentar solita. Ella necesita buscar su alimento. ¿Sí? La respuesta correcta es la B. ¿De acuerdo? Ya casi terminamos, chicos. Estamos a nada. Ustedes me cuentan si puedo continuar. ¿Puedo continuar? Sí, mis pies estaban ahí en la once, ¿verdad? Sí, ahorita estamos en la doce. Les voy a decir la dos. Dicen la seis. ¿Cuál hay que encerrar? Y hoy sí me voy a la número doce. ¿Cuál es el animal que no tiene dientes? Su lengua puede medir hasta sesenta centímetros y está en peligro de extinción. Mono araña, oso hormiguero o el elefante. ¿Cuál creen ustedes? ¿Pueden decirme su respuesta, chicos? Ay, yo lo tengo acordado. ¿Será mono araña o sorbide? O soy hormiguero. O soy hormiguero. O soy hormiguero. Número trece, chicos. Número trece. Dime Mis, ya terminé la página Ah, muy bien Edson, tú fíjense que me dijiste Ya terminé la página, ¿verdad? Excelente, ahora solo miren esta cosita Solo vean esto los que ya terminaron Ay no, aquí no me aparece Permítame chicos Creo que aquí en mi página No me sale lo que me debe de salir Un cuadrito, ¿sí? Bueno, entonces Si alguien ya terminó Edson Si tú ya terminaste mi amor Puedes salir de la reunión Todo aquel que ya terminó Puede salir de la reunión Ahora voy con la número 13 ¿Sí? Solo antes de seguir voy a escuchar A los